Muy buenas amigos y amigas y bienvenidos de nuevo al Far Cry 5, una semana más tenemos nuevos desafíos y esta semana las recompensas la verdad es que vuelven a tener buena pinta seguramente por eso nos las ponen porque si no fueran buenas recompensas directamente pasaríamos de ellas, jajajaja y cuáles son las recompensas diréis, estas son las recompensas, efectivamente mis amigas un nuevo fusil y unos pelicos guapos para nuestros personajes, lo único malo que esta semana nos vuelven a hacer jugar al modo arcade, que vamos a hacerle y la verdad es que igual se han pasado un poco porque esta vez, vale, nos van a obligar a jugar mogollón mogollón de horas, mira, lo primero que vamos a hacer es ir al Ubisoft Club como siempre, vale, irnos a los desafíos del club, oh que cambio de la musiquita y primero vamos a recoger las apariencias de la semana pasada, vale, que ya os enseñé como conseguirlo todo, vale, vamos a añadir otra vez, porque todas las semanas hay que añadir el nuevo desafío vamos a añadir el desafío que ya nos va a mostrar, que vamos a conseguir la BP2 Infinite Fan, vale, BP2, un nuevo rifle de asalto, tututututu, super chulo y ya nos dice que vamos a tener que jugar 40 minutos al modo arcade, en principio, si se mantienen las reglas como en las otras semanas podemos jugar tanto en multijugador como en un jugador, en solitario, vale, como queráis, recordad que ya tenéis las salas de multijugador, vale ¿Quieres jugar en una partida de vosotros? No, pero nosotros vamos a centrarnos en las partidas de Ubisoft Vamos a ver, vamos a filtrar los mapas, vamos a poner en solitario, en cooperativo, me da igual, vale, categoría a todos, no, categoría a mis publicaciones destacados, vamos a poner los destacados, vale, sí, 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 para asegurarnos, que es lo que nos pide también, vale y vamos a darle a seleccionar, no, vale, bueno, destacados, ya está, estos son los más destacados se han, no se han filtrado, ah, vale, vale, tengo que dar, vale, vale, todos aprendemos juntos hay que darle ahí y tienes que darle a filtrar y cuando ponga, me cago en su, le damos a filtrar, vale, cambiamos de categoría, le damos a destacados, ahí es raro, lo sé, pero así es, vale, y tenemos el Output Luxuria, Stranger, mira, uno de, de Red Real, Red Real, oh, qué guapo, Carnival Zombies let's go to Carnival Zombies, my friend, he hecho por Ubisoft, he jugado 3200 veces y vamos a darle, uuuuuh, zombies, ya, ya sabéis que muchos de estos mapas se tienen que descargar, vale, no tengo ningún problema, descárgate y ya nos dice que saltar más alto y gravedad alterada, o sea, que podemos saltar más alto y tenemos la gravedad alterada, mola y ya estamos aquí, amigos y amigas, me encanta el tema este de los, de los parques de atracciones, de las películas de miedo y todo, me encanta encima me encantan las tormentas y parece que estamos en medio de tormenta y que nos ponen a dejar, nos dejan el hombre de nieve y el, eh, Freak Show, vale el hombre de nieve con metralletas, fusiles y dos rifles y ahí una pistola escopeta antigua, cócteles molotov granadas y una extra con la tocha, vamos a The Freak Show, asalto, asalto, elimina a todos los enemigos, que guapo, uuuh, que guapo, que guapo, paa, eliminación, paa, paa, toma, eso ha sido un poco así, eh, trololololo, eh, eso ha sido un poco trolololo, eh, eso ha sido un poco trolololo, y me encanta este rollo, me encanta, me encanta este rollo de que la gente se haga sus mapas, vale, eliminación, Se acabó la bomba Por detrás Por detrás No, tú Que fácil este juego Como mola en arcado Este jueguecito, familia Vamos, vamos, quién más viene por mí Que tengo que eliminar a todos los enemigos Y aquí tengo balas Oh, qué guapo, ¿no? Me podré subir a la No, claro, no, es como, vale Oh, y aquí tengo un rifle Francotirador de la bomba Uh Uh, qué Vamos a cogerlo Calibre 50, familia Pero no hay ningún zombie Aquí tengo para jugar Hay una de esto Faltan zombies aquí, eh Que tengo que buscarlos Faltan 78 zombies Arriba lo podemos ver, eh Bueno, zombies Qué guapo Eh, ahí están, ahí están Rifle franco, eh Es lo que queréis, eh Pillines Que esos son los pillines Toma, uno menos Toma, dos menos de un tiro Uh, qué guapo Qué guapo Pum, tira con la cabeza Del tico raco, ahí ¿Qué queréis? Aquel que está súper lejos Tira con la cabeza Hector Oh, me ha fallado el tico raco Ahí Recarga, vamos Bueno, 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 bueno Pá Oh, un coche ahí en medio Vamos a por el coche Pam 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 Vamos a por Oh, esto ya mola más Horda 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 Venía por el tico Toma Toma Uh, uh State of decay Toma Para los gramonachis Decay, decay Uh, pum 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 Jajaja Uh, uh ¿Alguien más que venía por el tico? Va, venía por el tico Va, que llevo una escopeta Ya lo veo Ya lo veo ahí arriba Ah, mira Y aquí tengo una metralleta Qué guapo, eh Para explotar los glos ¡Explotalos! Explotalos Uh, qué susto me ha dado ese Toma Para asustar al tico Toma Para asustar al tico Toma Por asustar al tico Toma 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 Tomaa Uh 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 Traca ¡Eh Que me va a gastar la bala! ¡Booo! ¡Pum! 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 ¡Qué guapo! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Recarga, recarga! ¡No, no, 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 no! ¡Mierda de arma! ¡Mierda de arma! ¡Mierda de arma! ¡Mierda de arma! ¡Corre, corre! ¡Recarga la superarma! ¡Recarga la superarma! ¡Eh, qué es eso! ¡Es un cerdo! ¡Es un cerdo! ¡Qué churis! ¡Es un cerdito bonito! ¡Yo te protejo, cerdito! ¡Mira, mira, que les ataca! ¡Pum! 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 ¡A los dos a la vez! ¡Ya, my friend! ¡Que vienen, que vienen! ¡Que vienen, que vienen, que vienen! ¡Tú, no, que me raja! ¡No! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Me matan, me matan! ¡No, que pacoto, tío! ¡Me, me, me! ¡No puede ser, tío! ¡Me, me, me! ¡Me ha dado un alo, tío! ¡O sea! ¡Lo he sufrido mucho, tío! ¡Sí, tío! ¡Me lo he pasado muy mal! ¡Que me he encerrado! ¡Yo solo quería proteger a Cerdito! ¡Omitir valoración! ¡Hombre, no! ¡Me gusta, me gusta! ¡Me gusta! ¡Vamos a volver a jugar ya! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya estamos aquí, amigos! ¡Amiigas! ¡Ahora vamos con The Snowman! Y mola, la verdad, que se puedan jugar estos mapas Ah, vale, ahí cóctel molotov en todas las partes Y armas en todos lados, y yo aquí enciendo el panoro ¿Vale? Vale, lo que mola Es lo que os estaba diciendo, ¿vale? Que te dejen jugar en solitario En el modo arcade, ¿vale? ¡Zumba! ¡Vamos, va, chicos! ¡Animados! ¿Qué os pasa? ¿Qué os pasa? ¿Venir a por el Tito? ¡Vamos! 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 ¡Venid! ¡Oh, oh, oh! ¡No me había fijado! ¡No me había fijado! ¡No me había fijado! ¡Tengo aquí un estro! ¡Que puedo disparar mientras conduzco! ¡Qué locura! ¡Vamos! ¡Toma! ¡Toma! ¡El cerdito, el cerdito! ¡Libera al cerdito! ¡Libera al cerdito! ¡Corre, cerdito! ¡Corre! ¡Ah, por aquí podía salir! Muy bien, cerdito huye ¡Hola, cerdito! ¡Hola! ¡Qué bonito, cerdito! ¡Hola, pobrecito! Vale, por aquí podía salir para ir por atrás, ¿sabes? Todo loco, el Tito Vale, vale Venid, venid a por el Tito, va ¡Pum! 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 ¡Vamos, vamos! ¡A por el Tito! ¡Oh, esto es como una atracción de estas de miedo! ¡Qué guapo! ¡No, no! ¡Toma! ¡Oh, y aquí tengo chaleco lleno y de todo! ¡Vale! ¡Pum! ¡Qué guapo! ¡Va, va! Venid a por el Tito, va ¡Pum! 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 ¡Uuuh! ¡Pum! ¡A los tres a la vez! ¿Qué? ¿Y tú qué querías? Venid por detrás del Tito ¡Recarga, recarga, Tito! ¡Recarga, recarga, recarga! ¡Fuego! 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 ¡Recarga, recarga! ¡Yuhuu! ¡Qué guapo! ¡Vamos, vamos! ¡Eh! ¡Me han tirado un cuchillo, eh! ¡Pum! 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 ¡Tengo plomo! ¡Vamos, va! ¡Venid, venid! ¡Ocho balas! ¡Siete! ¡No, no, vale! ¡Me cagaba! ¡Qué guapo, eh! ¡Oh, no me digas que me puedo subir aquí! ¡Oh, oh, oh! ¡Qué chulo! ¡Qué chulo! ¡Oh, mira! ¡Qué chulo! ¡Me puedo subir aquí y hacer loco! ¡Va, venid a por mí! ¿Ahora qué? ¿Cómo os habéis quedado, eh? ¿Cómo os habéis quedado ahí? ¿Todos fastidiados? ¡Pues toma! ¡Sorpresa! ¡Cócteles para todos! ¡Tutututututu! ¡Tutututu! ¡Tutututu! ¡Arden! ¡Arden! ¡Arden en el infierno! ¡Sí! ¡Tututututututu! ¡Tututututu! ¡Tututututu! ¡Vamos, vamos! ¡Venid a por mí! ¡Venid a por el tito! ¡Tutututut! ¡Tutututututu! ¡Tututututu! ¡Granada! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Va! 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 ¡Qué guapo! ¡Qué fácil! ¡Ja, ja, ja! ¡Eh! ¡Que me ha cortado! ¡Pero si estaba yo súper lejos! ¡Qué idea! ¡Hombre! ¡Me vas a cortar! ¡Hombre! ¡Toma! ¡Tiro en la cabeza! ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma, toma! ¡Toma! ¡Ufi! ¡Toma! ¡Vamos, zombies! ¡Vamos! ¡Quiero más movida, zombie! ¡Va! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Por detrás! ¡Por detrás! ¡Por detrás! ¡A ver si no lo haya colado por detrás! ¡Ah, amigo! ¡Que tenéis otra escalera aquí, eh! ¡No lo había visto, eh! ¡Amiga zombie! ¡Toma! ¡Uh! ¡Que me corren! ¡Que me corta el culito! ¡Que me corta el culito! ¡Vale, vale! Ya sé lo que queréis, ya sé lo que queréis Muy emocionante ¡Vamos, iuuh! ¡Vamos, va, 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 va! Ya sé lo que queréis, ya sé lo que queréis ¡Lo voy a intentar, vale! ¡Lo voy a intentar! ¡Lo voy a intentar! ¡Vale! ¡Vale! ¡Ay, hay! ¡Mirad, mirad tú! ¡Ostras, que me he reventado esta Jot! ¡Familia! Que me he reventado hasta yo de la... Revientador ¡Revientador para todo! ¡Sí! Sé que lo estabais pidiendo ¡Venid, revientador! ¡What the fuck! Brutal Mira, mira, que vienen más, vienen más Espera Allí vienen, allí vienen Allí vienen, allí vienen ¡Chuu! ¡Oh, pu-pu-pu-pu! Muy guapo, eh Vamos, vamos, más, solo quedan 20, eh ¡Bum! Vamos, va, ¿pero era por mí? ¿Era por el chito? ¿Va? ¡Vamos! 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 ¡Solo quedáis 18! 18 y no os lo voy a poner fácil ¡Bum! ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Uh! ¡Que empiecen los fuegos artificiales! ¡Yeah! ¡Uh, qué guapo! ¡Eh, por la izquierda que me vienen! Sí, sí, sí Sí, sí Cuchillo, cuchillo, cuchillo ¡Fu! ¡Tomen todo el brazo! ¡Corre, corre! ¡Cochazo, cochazo! ¡Corre, corre! ¡Corre, cochazo! ¡Fu! ¡Yeah! ¡Uh, uh! ¡Allí vamos! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Ja, ja, ja! ¡Manchas todas! ¡Tres, cuatro, cuatro! ¡Uh, uh! Vale, me encanta que hayan puesto el coche ¿Vamos, va? ¿Vamos? ¡Eh, eh, eh! ¿Qué ha sido eso? ¿Eh, eh? ¡Ah, ha sido tú, eh! Toma, pues listo Vale, mirad Soy un maniquí ¿Soy yo? ¿Quién soy? Mira, aquí hay más munición Toma 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 ¡Qué guapo! ¡Es como un túnel del terror! Es como un túnel del terror esto ¡Eh, eh, eh! ¡Pero que te atracan desde mucha distancia, eh! ¡Te atracan estas peñas, eh! ¡Esta peña te atraca la cartera rápido, eh! ¡Vamos! ¡Quedan dos, amigos y amigas! ¡Toma! ¡Toma! ¡Y toma! ¡Toma, toma! ¡Yeah! ¡Victoria! ¡O Alejandra! ¡O Fernanda! ¡Ángela! ¡Muchos nombres! Progreso de arcade, efectivamente ¡Eh, eh! Reiniciar ¡No, no! ¡Jugar otro mapa! ¡Vamos, hombre! ¡Vamos, vamos! ¡Y recordar! ¿Descargando el mapa? ¿Qué mapa? ¡Ay, este va! ¡Pues este va! ¡Classic Night! Eh, resaltar PNJs ¡Creado por Fresa de Zerfruzufu! ¡Asalto! ¡Elimina a todos los enemigos! ¡Va! ¡Pues vamos a darle caña! ¡Va! ¡Ay! ¡Solo tenemos un tipo de esto! Con la Vector La... La... Calibre 50 Tenemos paracaídas Traje aéreo Y de todo O sea que... ¡Oh! ¡Qué guapo, ¿no? ¡Qué estafa, ¿no? ¿No lo ha dado con la puerta? ¡Uh! ¡Qué guapo! Se ven todos los... ¿No puedo saltar por esta puerta? ¿No puedo? ¡Madre mía, qué estafa! Vale, vale, vale Cuidado, cuidado, cuidado ¡Hola! ¡Toma! ¡Toma! ¡Hasta luego! ¡Ay! ¡No te caes! Sí, hombre, sí que te caes ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah! ¿No atraviesa eso? Vale ¿Y a ti te atraviesa? A ti si te atraviesa ¡Ah, muy bien! Ahí ya te veo ¡Oh! Toma, hasta luego ¿Alguien más quiere jugársela con el Tito? ¿Eso es tu cabeza? ¡Uy! ¡Qué guapo el silenciador, eh! Muy guapo, eh A ver, ¿alguien más por ahí? ¡Tum! ¡Toma! ¡Hasta luego! ¡Oh! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Ven aquí, ven aquí, ven aquí! ¿No? ¿No quieres venir aquí? ¿No? ¿Quieres que vaya yo? ¿Estás seguro? ¡Vamos! Vamos a liar la parda, amigos y amigas Y ya llevaremos un montón de tiempo Ya llevaremos casi la primera recompensa lograda Recordar que son 40 minutos Lo que tenemos que estar Y no hace falta que sean mapas multijugador Con que sean mapas en cooperativo, con un amigo Podéis jugar, o mapas con... En solitario, como podéis ver Mientras sean de la comunidad No hay ningún problema, que es lo guapo, ¿vale? No me gusta que me obligan a hacer nada Si me hubieran obligado a jugar multijugador Les diría, ah, sí, pues no, hombre ¡Hola! Toma Ya está, eso es todo lo que me... ¿Esto ya está? Ya está, ahora estoy en posición ventajosa, ¿sabes? O sea, ahora ya no tienen nada que hacer contra mí No es por nada Vale, a ver, si mato a este ¿Esto se dan cuenta? No, o sea, ¿qué hago así? O sea, ya está No, se acabó el juego Y ya está Pues vamos a darle un poco de emoción, ¿no? ¡Woohoo! ¿Eh? ¿Qué hace? ¿Qué ha hecho? Está muy loco, ¿eh? Ah, que ya está Que solo era este cacho No era para tirarme aquí y matar a estos Qué cutre, ¿no? Vale, hasta luego Pero tenían que haber complicado un poco más, ¿eh? ¡Eh! ¡Eh! ¡Quién me ve! ¡Quién me ve! ¡Quién me ve! El rifle, el francotirador este, este ¿Este dices? ¿Este? ¡Uf! Hasta luego No puedo subir ahí, ¿en serio? Tengo que volver a dar la vuelta por el gancho Que cutre Bueno, no pasa nada Se lo ha currado, se lo ha currado El cacho, el mapa se lo ha currado No del todo, pero se lo ha currado Vale, ahora sí, ¿no? Ahora sí que puedo tirarme Ah, no, tampoco No me puedo tirar y disparar, casi Qué cutre, ¿no? ¡Ah! ¡Pero tengo los camisiles de este! ¡Pero es que, tío! ¡Que se acaba muy rápido esto! Sí, sí, que me vas a ver tú, ¿sabes? Tú y cuántos más, va Tú y cuántos más ¡Uah! ¡Que he cambiado de arma! ¡Oh! ¡Se ha resucitado! ¡No sé por qué! Dame, dame tu arma Déjame tu arma aquí Déjame tu calibre 50 ¡Eh! Que me dejes tu calibre 50, digo Gracias Ah, ¿solo me dejas apuntar para allá? Pues nada, que te den Dame mi... Mi sniper silenciada Gracias Ahora vamos a poner... Probad el lanzagranadas, ¿eh? Por supuesto Vale ¿Dónde está mi lanzagranadas? Ya no tengo mi lanzagranadas Ya me lo he cambiado sin querer ¿Me cago en la leche? ¿Me toca volver a por mi lanzagranadas? Odio eso De este juego Que sin querer Enseguida te cambian las armas ¿Dónde está mi lanzagranadas? ¿Leches? Aquí está Aquí está Miradlo Ahí está Gracias, hombre Quiero probarlo ¡Toma! ¡Bueno! ¡Cago de hecho! ¡Mira el lanzagranadas! ¡Qué guapo! ¡Mira el lanzagranadas! ¿No puedo subir por aquí? ¿En serio? ¿Por el hecho está esto? ¿Por el hecho está esto? ¿Y por aquí tampoco puedo subir? ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¿Por aquí sí? ¿Por aquí sí? ¿Por aquí sí? Toma 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 Ah, que noob Que noob El enemigo Tengo lanzagranadas, chaval Prepárate, prepárate Toma 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 A ti También ¡Lanzagranadas! Es mi arma favorita Te salto y te pego Lo siento, chaval Vale La próxima vez dile a tu creador Que no te marque Oh, mirad Se me han quedado allí gente Familia Se me han quedado allí gente ¿Sabéis? No sé si los veis Vale Uno menos Por si no lo veíais Y Ese no sé dónde está Creo que está dentro de la casa Vale Pues nada Es el momento de usar Lanzagranadas Ven aquí Está a 27 metros ¡Guau! ¿Qué ha pasado? No explotan tan lejos No se ve casi la explosión tan lejos Bueno, pues nada Hasta luego, tío ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Se ha rayado? Bueno, ya iremos a poner Que antes no estaba ¿Sabes? Antes no estaba Se me han timado ¿Eh? O sea que Ahí dentro Están ahí dentro Y no muere ¿Sabes? Vámonos Ahí estamos, hombre Tu, 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 tu Ahí ¡Oh, no, no! ¡Oh, no, 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 no! Que es un tiro especial de estos Tu, 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 tu ¡Uh! ¡Uh! Se va a cagar Tres Dos Uno Toma, a ti ¡Ay! Ni así se muere tres Tres Uno Toma, pa' ti ¡No! ¡Oh, no! ¡Que me ha explotado en la carita! ¡Mí! ¡Corre por el sensor! ¡Protégete! Tres Dos Uno ¡Pa' ti! ¡Toma! ¡Hasta luego, chaval! Encantado de conocerte Y a tu amigo también Dile que ¡Un placer! ¿Qué? ¡Ah! Que es de estos también Vale Muerto 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 Vale Todos muertos Perfecto Esto no se romperá, ¿no? Vale Perfecto No puedo haber ido muy lejos No puedo haber ido muy lejos Mola, mola que te los marque porque si no ¡Eh! ¡Eh! ¡Mierda! ¡Toma! ¡Toma! ¿Dónde ibas, chaval? ¡Toma! ¡Uu! ¡U! ¡Qué guapo! Mirad lo que tenemos aquí, familia Oh, están haciendo un ritual Oh, qué fuerte Qué fuerte, chato Qué fuerte A ver Muerto Vale, ¿y ahora? ¡Allí! ¡Vamos! Traje aéreo Paracaídas Qué cutre Ay, qué cutre ¿Eso qué es? Un águila Me lo ha marcado como un enemigo ¿Os habéis fijado, no? No sé por qué, como que me iba a atacar o algo Yo no tengo nada contra los animales Pero a estos juegos del Far Cry les gusta A los Ubisoft les mola Les mola que matemos animales Me acuerdo aún el El desafío aquel de matar vacas En el Wildlands, ¿os acordáis? Muy sencillo ha sido esto Ah, mira, es uno de estos especiales A ver qué tengo por aquí ¡Toma! Volatilizado, amigos y amigas Yeah, my friend Recordad que todas las recompensas Que conseguís en el modo arcade Las lleváis al modo Un jugador Ya, vamos a jugar otra Me ha gustado, me ha gustado Efectivamente, si ahora volvemos al menú principal En un momento Y vemos ya Las Las recompensas En el Ubisoft Club Ya veremos que ya tengo, ¿veis? Una completada Ya podría recogerla Que sería la plata ¿Vale? Y faltaría solo el arma Vamos para allá Vamos a darle más cañita al arcade Vale, vamos a ver otro mapita De estos chulos A ver Héroe del arcade Héroes Héroes del arcade Sé el héroe del arcade Hay muchísimos mapas en el arcade A los que no has jugado todavía ¿Te atreves? Entra y juega y califica mapas Completamente aleatorios Sí, hombre Doblar la puntuación y todo Claro que sí, hombre Vamos, vamos Asalto Elimina a todos los enemigos Otra vez Sin modificador Creador Y Hatupu Solo lo han jugado 120 veces Esta peña Motherclass Gregory Hatmodi Thiarian Que es solamente con un palo Ah, me mola este Este me mola Asalto Elimina a todos los enemigos Toma Toma Empezamos bien, hombre ¡Oh! ¡Fuego! ¡Qué guapo! ¡Me mola! ¡No, no, hacia mí no vengas! ¡Oh, qué guapo! ¡Que me viene a quemar! ¡Qué guapo, qué guapo! ¡Me mola! Me mola este mapa Este mapa es de los míos Asalto y punto Ahí hay alguien Lo he visto, lo he visto, lo he visto Pero tengo una granada 3, 2, 1 Me agacho La tiro ¡Bum! ¡Hasta luego todos! Y ahora Me ha gustado, sí, me ha gustado, me ha gustado, me ha gustado, otro, 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 ah, otro. Volve a jugar, otro mapa, otro mapa, otro mapa, otro mapa, otro mapa. Llega hasta la salida, eh, esto ya es más complicado, eh. Oh, mira, el Blood Dragon. Oh, estamos aquí, oh, 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 nos han secuestrado, amigos y amigas, y tenemos que conseguir huir. Otra cosa que podríais hacer es entrar en uno de estos juegos, ¿vale?, y poner un, un... Moveros de vez en cuando, si no tenéis tiempo para jugar, simplemente para que no os desconecte, yo os iría juntando el tiempo, ¿vale? Vale, llega hasta el final, el final está por ahí. Vale, recordad que aunque vayamos, aunque vayamos sin armas, ¿veis? Siempre podemos coger nuevas armas y pegar. ¡Pam, pam, 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 pam! Oh, 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 le echo las vueltas locas. Saliendo del límite, saliendo del límite, regresa. ¡Sí! ¡Toma! ¡Por lista! ¡Dame, dame tu pala! ¡Dame tu pala! No, esta no, me gusta más la mía, gracias. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Que vienen a por mí! ¡Vienen a por mí! ¿Qué ha pasado? Ah, que me he salido del límite, ¿no? Ah, amigo, vale, vale. Pues mira, me habré salido... Me habré salido del límite, pero... ¡Ah, esa es la gracia del mapa! Que hay que seguir como... Por aquí es por donde he venido, ¿no? Vale, 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 ya lo pillo, ya lo pillo. Ya lo pillo, ya lo pillo, ya lo pillo. Hay que seguir como un camino preestablecido. ¡Que no ves! Hay que seguir como un camino preestablecido, que es de ser aquí... ¡Uy, que poco me gusta a mí seguir los caminos preestablecidos! ¡No os voy a engañar! ¡Wooow! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! Mirad todo lo que viene, ¿eh? Yo me paro aquí. ¡Fum! ¡Pam! 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 ¡Sí, sí, sí! ¡Lo vamos a luchar aquí, hombre! ¡Como...! ¿Qué pasa? ¡Que me matan, que me matan, que me matan, que me matan! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Corre, corre! ¡Gancho, gancho, gancho, gancho! ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Wooow! ¡Toma, que polla! ¡Dale, mi pala! ¡Ah, la pala es infinita o qué pasa! ¿La pala es infinita? Vale, vale, tranquilo, voy a comprobar. Ah, no, que ya no hay enemigos, se han ido por ahí. ¡Que me quemo, salta! ¡Pam! ¡Es infinita la pala! ¡Esto es un cheto! ¡Toma! ¡Ja, ja, ja! ¡Toma! 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 Ya está, ya está, ya me he pasado el juego. Ya está. Con palas infinitas. ¡Toma, hombre, gilipo! Me voy a quedar aquí a recuperar vida, ¿vale? Soy listo. Vale, que por ahí solo pueden venir por dos sitios. Uno está quemado de fuego. Vale, ya me he recuperado. Vale, hay que seguir el camino. De... Baldoses amarillos. ¡Buah, perso! Con esto infinito... ¡Ah, mira, por aquí hay una línea! ¡Oh, mira! Soldados americanos y una bandera ahí, pinzada, ahí, pinzada. Si no pueden hacer nada conmigo. Mira, ¡pum! ¡Uy, casi! Mira, mira, mira. ¡Oh! ¡Mira, que me he caído! ¿Qué? Ya me han timado ya por no fijarme. Ya me han timado por no fijarme otra vez. ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, no! ¡Un baño de sangre! ¡No! ¡Un baño de sangre! ¡Hemos vuelto al principio! ¡Wow! ¡Ja, ja! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo, tío! ¡Eh! ¿A ti qué te ha pasado, tío? ¿Estás bien? No estás bien, tío. Tú no estás... Una... Una guitarra. ¡Oh, se me ha roto el arma! ¡Eh, estoy otra vez en el principio! ¿Qué os había dicho? ¡Ah, no! La victoria es tuya. Estábamos... Era esto. ¡Ja, ja, ja! ¡Lo hemos conseguido sin saberlo! ¡El mapa bueno! ¡Vale! ¡Ja, ja, ja! ¡No está mal! ¡Es un poco raro, ¿no? Vamos a volver al menú. Ahora vamos a hacer una en multijugador. Para que veáis que cuenta todo. Sala multijugador. Sí, hombre, sí. Sí, todos los esquivan la misma palabra clave irán a la misma sala. ¿Eh? ¿Eh? ¿No? ¿No? Después... Juega como siempre. Introduce una palabra clave en la siguiente pantalla. Diles a tus amigos que pongan... No, hombre, nada. Multijugador público, hombre. Héroe del arcade. Ah, hombre, sí. Ser héroe del arcade. Hay muchísimos mapas sin jugar. Pues claro, uno de esos, hombre. Ahí... ¡Pa, pa, pa, pa! ¡A morir! Ya estamos, amigos y amigas. Cuenta atrás. Batalla muerte por equipos. Caótico. Sin modificadores. No. Vamos para allá. ¡Asalto! ¡Asalto! ¡Ah! ¡Caótico! ¡A morir! ¿Y cuáles son los míos? ¿Los azules o los naranjas? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah, qué bueno, tío! ¡Yo qué coño ese! Ya todos vienen por detrás de mí, ¿no? Bueno, vale. Por ahí nos podría estar dando un sniper... ¡Qué flipas de bien! ¿Veis? Como aquel que está allí. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, amigos! ¡Flanco derecho! ¡Flanco derecho! ¡Mantené el flanco derecho! ¡Pum! ¡Muerto con el flanco tirador! ¡Claro! En este tipo de mapas gigantes que os he dicho. ¡Va! ¡Me va! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué paco, tío! Y me he quedado justo ahí. Justo ahí también. ¡Cuatro, tío! O sea, mira, alrededor ninguno ha sido capaz... ...de darle. ¡Ja, ja, ja, ja! Y encima me dejan aquí a tomar por algo. ¡Estamos en una mierda de modo, ¿no? ¡Ja, ja, ja! Este mapa se va a llevar un negativo. ¡Negativo! ¡Vasilis Isex! Si es que encima tan lejos no se ve. ¿Esto qué es, tío? Esto es una etapa. ¡Hombre! No me gusta mucho este modo. O sea, este mapa. Porque si tengo que andar tanto para allá... ¡Joder, macho! ¡Madre mía, que me pudro, ¿sabes? ¡Madre mía! ¡Madre mía! Todos con el sniper. Están aquí todos con el sniper apuntando. De eso se trata el juego. Ahora mismo. No os digo más. ¿Vale? ¿Ves que me están disparando todos? Pues el tito a saco, hombre. El tito a saco. ¡A saco! ¿Que quieren jugar a disparitos? Pues que jueguen. ¿No hay animales? Vale. ¡Oh, qué pena, eh! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Uh, el tito ahí destrozando! ¡Ha llegado ahí! ¡Que tú eres de sniper! ¡Toma, sniper! ¡Tú también eres de sniper! ¡Toma, otro sniper! No me gusta nada esta pantalla. Esta pantalla es un truño que te cae. Me voy a salir de ahí. ¡Ja, ja, ja, ja! Es que es una mierda, eh. Tener que andar hasta allí... ¡Bum, bum! Solo tener que andar hasta allí ya... Me cansa. ¿Quién me han tomado? Por un novago. ¿Eh? Hasta en los juegos. ¡Bah, eh, bah! ¿Qué es esto, tío? ¿Veis cómo mola más los mapas un jugador? Porque si no... ¡Madre mía! Estos siguen aquí haciendo el panorillo. Pro players, ¿eh? ¡Diez! ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Menos mal que se acaba ya, macho! ¡Qué bien, tío! ¡A saco! ¡Ahora van a saco, ¿no? ¡Ahora van corriendo, ¿no? ¡Ahora! ¡Ahora corre! ¡Ahora! ¡Ja, ja, ja! ¡Camperos! ¡Camperos de la leche! Bueno, ya he visto. Se puede jugar también en multijugada. Vale. Vale, vamos a hacer otro mapa. Vamos a botar el otro mapa. Vamos a botar... ¡Este, este! ¡Super Urban Parkour Calypse! ¡Ese, ese! Vale, ¿están todo el mundo botando otro ahí de Sniper? ¡De mierda! ¡Madre mía, tío! Como sea algo de eso, nos haremos. ¡Solo yo! ¡Pero no botéis! ¡Residencial! Cuenta atrás, cinco minutos, plum, pum, pum, metralleta, Robengut, Hacino, One Shot y un ruso. Y encima esperar a los demás jugadores. Espero que este tiempo cuente. ¡Ah, vale! ¿Este qué es nada? El ruso es nada directamente. ¡Qué guapo, tío! One Shot con una metralleta. Rosa. ¡Ah, es por equipos! ¡Qué guapo, ¿no? ¡Toma, hasta luego, Seo, por asomarte! ¡Ah, primo! ¡Primo! ¡Eh, me disparo desde ahí arriba, todo campero! ¡Te he visto, camperuzo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Camperucillo! ¡Camperucillo rojo! ¡Ahí estamos, camperucillo rojo! ¡Te he visto, te he visto! ¡Pum! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Adiós, camperucillo rojo! ¡Ha sido un placer conocerte! ¡Mentira! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uy, te he visto ahí, camperucillo rojo! ¡No! Vamos, vamos un poco a salto. Vamos un poco a salto ahora. ¿Qué más da a morir? Que es un juego. Es para divertirse. ¡Lo he visto, lo he visto, lo he visto, lo he visto! Lo he visto. Lo han matado, tío. Me lo han crujido, tío. ¡Eh! ¡Oh, qué malo es esta arma! ¡Es una arma de estas de tiro a tiro! ¡Qué mierda! Y yo voy apretando, ¿sabes? Y ya he hecho... ¡Venga, hombre! ¡Venga, venga, venga! ¡Vamos a ir de ruso! El ruso es su máquina, el ruso. El ruso va a mele. ¡Mira, está ahí arriba el camperucillo rojo! ¿Lo habéis visto? ¿Y cómo subo, eh? ¿Cómo subo ahí al camperucillo rojo? ¡Está ahí arriba, tío! ¡Míralo ahí! ¡Ah, subo así! ¡Uh, camperucillo rojo, chaval! ¡Hilin, lini! ¡Ja, ja, ja! ¡El ruso es el mejor! ¡El ruso es el mejor! ¡La, la, la, la! ¡El ruso, el ruso, el ruso, el ruso, el ruso es el mejor! ¡Camperucillo rojo y azul! ¡Camperu... ¡Eh, mira! Nada, nada, voy de ruso. Voy sin nada. ¡Camperucillos! Aquí, esperar a que pase uno y... ¡Zas, que te rajo la cabeza! ¡Oh, que me estás disparando a mí! ¡Qué miedito! ¡Que te rajo, eh! ¡Camperucillo rojo! ¡Vamos, va! ¡Ay, lo he visto, lo he visto, lo he visto! ¡Lo he visto, lo he visto! ¡No, que me va a ver, que me va a ver! ¡Me ha visto, me ha visto, me ha visto, me ha visto! ¡Se crea que voy a dar la vuelta! ¡Pero, oh, qué putra! ¡Lleva cheto! ¡Lleva cheto, lleva todo el cheto! ¡Lleva todo el cheto, hombre, por favor! ¿Dónde está la repetición de la jugada? A ver, que yo me entere. ¿No hay repetición de la jugada? Pues es cheto, ¿vale? Y punto. A quien no le gusta y no mide. Recordar si el título de Matan es cheto o usa bugs o algo de eso. Ahora estoy probando el arco. ¡Qué pato! Que te rajo con mi arco, ¿eh? ¡Oh, te han matao! ¡Eh, ahí está todo! ¡Te veo! ¡Oh, qué putra ha tenido el chaval! ¡Oh, qué putra! ¡Oh, qué putra el chaval, tío! ¡Oh, qué putra! ¡Ah, yo voy con una metralleta y te mato, claro! ¡No te vas, tío! ¡Que te reviento con mi metralleta! ¡Te reviento la cabeza entera, tío! ¡Con mi pipa! ¡Que te reviento con mi pipa! ¿Quién te ha matado, tío? ¿Quién te ha reventado, tío? ¡Lo he visto, lo he visto! ¡Lo he visto! ¡Hombre, qué te crees que no te he visto, chaval! ¿Tú qué te crees que la gente aquí es ciega o algo? ¡Por favor, eh! Solo necesito un segundo para visualizarte y otro segundo para reventarte la cabeza, hombre. No te he reventado porque te ha reventado mi compañero. Si no te he reventado. ¡Oh, no! ¡Te reviento la cabeza! ¡Va, hombre! ¡Va, que potraaa! Ya está, voy a llevar... Estaba ahí esperando encima tocando... Ese estaba ahí campeando hace dos horas. Y se creerá topro, ¿sabes? ¡Qué gracia me hacen los camperuzos, tío! ¡Los camperuzos me la traen al perro! ¡Lalalala! ¡No! ¡Mira, mira! ¡Otro camperuzo ahí! ¡Tututu! ¡Pum! ¡Pum! ¡Va! ¿Lo habéis visto? ¿Lo habéis visto? ¡Qué falso, tío! ¿Lo habéis visto? Encima es el mismo, tío. Es que... ¡Qué potras! Es que hay que tener potra algunos... Una potra como el saco de... ¡Tres, dos, uno! ¡Hemos ganado! ¡Uh! ¡Hemos ganado porque sois unos camperos! ¡Uh! Bueno, amigos y amigas, pues ya está. Ya hemos conseguido nuestra recompensa en principio, ¿vale? Vamos a por ella. Que nada, que nada, que aún nos falta un poquito. ¡Madre mía, macho! Pues vamos a jugar ahí... Mapas mejores valoradas. Partida rápida. Pues vamos a darle ahí. Va, este. Defiende tu casa. Granja. Elimina a todos los enemigos. Jugado 14.000 veces. ¡Uh! Esto sí que debe estar valorado. Pero es que, claro, habrán tantos mines de mapas... Que habrán mapas buenísimos que se perderán por ahí casi seguro, ¿eh? O sea, seguro, seguro, seguro. Bueno, va, va. ¡Ah! ¡Encima no tengo nada! ¡Uy, qué aburrimiento! Lo tendré que ir cogiendo por ahí, ¿no? Ya tengo una pistola. Empezamos bien. Es mi casa. Tengo que defender mi casa. Pues yo en mi casa guardo más armas. Ahí. ¡Oh, pobrecito, tío! Vale. Estaba comiendo aquí, tío. Muy fuerte. Me pillan comiendo. ¡Eh! Aquí hay más armas. Otra arma. Vale, ya llevo dos armas. Perfecto. Y ya he oído un coche. ¿Lo veis ahí? Ahí hay un coche, ¿lo veis? Un bate. También lo cojo. Vaya. Lo que está claro es que armas no nos van a faltar. ¿No? ¡Toma! ¡Hombre, por listo! ¿A tú qué sabrás? Lo que te va a faltar o lo que no. Otra pistola. Ya tengo dos pistolas, un bate y una escopeta. ¡Oh! Y aquí tengo bot... ¡Oh! Botiquines. Otra arma. ¡Buah! Pero ¿cuántas armas puedo llevar, chaval? Más botiquines. Madre mía. Aquí me quedo. Vale. Hasta luego. ¡Ja, ja, ja! Vale, están ahí. Los veo. Que vengan, que vengan. Que vengan. Si no entran en mi casa no es allanamiento. O sea que no puedo hacer nada. Tienen que entrar. Cuando pongan un pie en casa, entonces... ¡Ja, ja, ja! El estado de Texas me da derecho a defenderla. ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! Aquí ya he cogido todo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué guapo, eh! Ahí he visto una sombra. ¡Vamos! ¡Oh! Y si tengo pecera y todo. ¡Oh! Y se salía el agua por un... Este se ha quedado aquí rezando. ¡Con la cabeza metido dentro! A ver... Mira, ahí hay un tío. ¡Toma, hombre! ¡Fuera! Ven para allá. Ven para acá. Ven para allá. Le va a pasar lo mismo que a tu colega. ¿Muere qué? Si aún no sabes ni dónde estoy. Chaval. Aún no sabes ni dónde estoy. Hay un perro ahí fuera. Lo he visto, lo he visto. Aún no sabes ni dónde estoy. ¿Vale? Mira. Es que no tienes ni idea, chaval. ¿Vale? ¡Hola! ¿Qué estás comiendo aquí? En la caseta de mi perro. ¡Uh! Ya salía para allá. Si es como me gustaba. Venid. Venid a casa del tito. Habéis cometido un grave error. Venid a mi terreno. ¡Ay, cómo me mola! ¡Va! Pero ven a atacar. ¿Va? Ahí está. Ahí está. Sí, sí. Dispara. ¡Eh! ¡Esto lo voy a cobrar, eh! ¡Te voy a cobrar ese cristal, eh! ¡Y a ti también, eh! ¿Qué tienes? ¡Combate! Pues toma. Toma. Patala en la boca. Uh, no sé quién me está dando, pero me está dando. ¿Eh? ¿Eh? Oh, me está dando otra vez. ¡Ah! ¡Uh! ¡Uh! ¡Se acabó, hombre, chaval! ¡Se acabó la broma! ¡Me están dando a través de las ventanas! O sea, perdón. A través de las paredes. Súper falso, eh. No sé si os fijáis, eh. Como es el bot, sabe dónde estoy y me dispara a través de las paredes. Eso esto me ha hecho. Un perrito. Oh, pobrecito. ¡Eh, mira! Entra ahí se ha salido el perrito. ¡Ostras! ¡Otro camión que tengo aquí! Vale. ¡Oh! ¡Toma! ¡Fuera vosotros de mi granja! ¡Ah, no! Que tú... Tú eres mi espantapájaros. Perdón. ¿Dónde están los enemigos, tío? Venía por el Tito. Venía por el Tito y su... ¡Cóche! ¡Matón aquí! ¡Hasta saco! ¡Bum! ¡Toma! ¡Atropellado tú! ¡Tu perro y tu hogos! ¡Por el padre! ¡Toma por el padre! ¡Uy, uy, uy! ¡Uh! ¡Uh! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! ¡Detrás de la casa! ¡Detrás de la casa! ¡Corre, corre! ¡Detrás de la casa! ¡Detrás de la casa! ¡Detrás de la casa! ¡Detrás del granero! Muy bien, muy bien. ¡Cubridme! ¡Voy a la carga! Va, va, que venga, que venga la carga, va. No sabe dónde se ha metido. Vale, ni me ha visto ese. Ese ni me ha visto, ¿vale? ¿Cómo no lo he podido matar? Vale, van por detrás, van por detrás. ¡Pum! ¡Uy, qué malo! ¡Pum! ¡Buah, muerte! ¡Oh, oh, oh, oh! Quitan mucho, eh. Quitan mucho, quitan mucho. ¡Ya lo veo, está bien! ¡Oh! ¡Qué goltereta ha dado! ¡Toma! ¡Oh, un helicóptero! ¡Me mola, me mola! ¡Toma! ¡Toma! ¡Uh! ¡Se van a tomar sin malas! ¡No, no, 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 no! ¡Uh! ¡Menos mal que aquí está bugueado! ¡He encontrado un sitio bugueado! ¡Toma, toma! ¡Los tienes en la boca! ¡He encontrado un sitio bugueado, familia! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ay, ay, ay! ¡Pobre perrito, tío! Lo siento, tío. ¡Ah, que no es malo! ¡Que es mi perro! ¡Que no es un perro malo! ¡Que es mi perro! ¡Ahí está, ahí está! ¡Muerto! ¡Ahí me he cagado! ¡Ah, no, mira! ¡Y lo he aparcado, eh! ¡Lo he aparcado! ¡Me he cargado! ¡Me he cargado el piloto y lo he aparcado! ¡Toma, por asomarte! ¡Panolo! ¡Eso te pasa por asomarte! ¡Eh, eh, eh! ¡Toma, toma, 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 toma! ¡Uh! ¡Se complica, eh! ¡Uh! ¡Qué bien va este arma, eh! ¡Es una zigzague, eh! ¡Uf! ¡Toma! ¡Pacorrillo! ¡Eh, otro! ¡Un sniper! ¡Sí, sí, cómo que no! ¡Toma, hasta luego! ¡Chaval, y qué arma tienes tú, perdón! ¿Me das? ¡No, no, no quiero tu cuerpo de mierda! ¡Fuera, hombre! ¡Quiero tu arma! ¡Ahí estamos! ¡No, pero no quiero cambiar la poleza! ¡Bueno, va! ¡No da igual! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Pero dame, eh! ¿Dónde está tu arma que me acabas de dar, tío? ¡Ah, que la he vuelto a cambiar! ¡Pues dame, dame, dame! ¡Ah, que es una de francotirador semiautomática! Me quedaría que era una de full auto. Bueno, vale, me vale, me vale. ¡Qué leches! Mejor que ese cacharro antiguo que tenía ahí. ¡Te veo, te veo, te veo! ¡Toma! 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 ¡Vamos, va! ¡Toma! ¡Vamos! ¡Te he visto! ¡Uy! ¡Le he dado! ¡Hostia, qué tiraco! ¡Qué tiraco le da el movimiento, chaval! ¡Eh! ¡Otro, otro, otro, otro! ¡Pam! ¡Muerto! ¡Otro! ¡Pam! ¡Le he dado, pero no lo ha matado! ¡Hay que pegarle otro tiro! ¡Muerto! Ni te acerques a mi perro, chaval! ¡Eh! Vale, tú eres honesto. ¡Eh! ¡Eh! ¡Toma! Vale, este tiene una full auto. La cambio, la cambio, la cambio. Ahí estamos. Perfecto. Ya tengo armas modernas, chavales. ¡Uh! 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 ¿A que me voy con su helicóptero? ¡Ah! ¡Sí que puedo! ¡Pero no tiene armas! ¡No tiene armas! ¡Tatatatatatata! ¡Pero los puedo atropellar! ¡Yes, Marigüel! ¿Dónde estáis? ¡Ahí estás! ¡Ahí estás! ¡Pero agáchate! ¡Has se desciende! Ahí estamos ahí. ¡Uh! ¡Toma! ¡Uh! ¡Uh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Desciende! ¡Toma! 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 Bueno, vamos a ver si ya lo tenemos completado. Vale. ¿Qué? ¿Me han quitado la mitad? ¿Si ya estaba casi completo? Va, hombre, va. Nos acaban de pegar la estafa máxima, amigos. De amigas. O sea, simplemente... ¡Ah! ¡Ahora! ¡Se había rayado! ¡Ahora sí! ¡Ya decía yo! ¡Menos mal! ¡Recoger recompensa! Y ya la tenemos. La BP2 Infinity la tenemos en el juego. Y vamos a verla. Recordad que todas las recompensas que nos dan en el juego. Tanto las apariencias como las armas. O los vehículos o eso. Cada uno tiene su tienda. Las armas y las ropas están juntas. Vale. Vamos a ver la arma. En principio sería un rifle de asalto. ¿Puede ser? Y efectivamente, aquí lo tenemos, amigos y amigas. Espero que lo estéis viendo guay. BP2 Infinity Fan en posesión. Precisión 6, daño 4, alcance 6. Cadencia de fuego 7, manejo 4. ¡Pam! Y por supuesto, la podemos personalizar. Vamos a ver. Vamos a ponérnosla. ¡Oh! Y sí, podemos personalizarla con rifles, con fracos, con silenciadores. Muy guapo. Y aparte de eso, recordad que la semana pasada, por supuesto, conseguimos más atuendos. Esta semana conseguimos esos atuendos que os he enseñado antes. Y con el de la comunidad, que ya veremos. Y no olvidéis eso, pues repasar todos vuestros apariencias, por si queréis ponernos con otra apariencia. En esta ocasión, recordad que no son apariencias, lo que nos dan van a ser pelos. ¿Vale? Pelos para nuestro avatar, que lo podréis ver aquí en cabello. ¿Vale? Aquí en cabello vamos a tener algunos especiales. Bueno, y sin más dilación, ¿vale? Vamos a probar nuestra arma, que es esta que llevamos en puesta. Vale, me la esperaba más chula así en puesta en la mano, pero está guapa. A ver. Bueno. ¿Qué más se le puede pedir? ¿Una ermita más? ¿Una ermita nueva? ¿Vale? Nada del otro mundo. Mira, ya hay enemigos. Voy a acercarme a darles una sorpresa. Mira, por ejemplo, el enemigo ese que no se le ve. Casi. ¿Vale? Que está ahí, ¿lo veis? Que está ahí, ¿no? Muerto. Y ahora su colega. Bueno. No está mal, ¿no? No está mal, amigos y amigas. ¿Qué os ha parecido? Ja, ja, ja. Así conseguiréis vuestra... Ya que estoy aquí, me cargo esto, ¿no? Así conseguiréis, amigos y amigas, vuestra recompensa de esta semana. Simplemente jugando al arcade. Tanto en cooperativo, como en solitario, como en multijugador. Como queráis. Uh, uh. Espero que os haya gustado el vídeo. No olvidéis. Pam, 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 pam. Dejad un buen like. Suscribiros para unirnos a la familia. Y de verdad, muchas gracias por estar ahí. Y nos vemos en el próximo. ¡Gracias! ¡Gracias!